¿Hotel Royale? Uh, ¿mi hotel? Vale, duelo por equipos Vale, primera vez que jugamos a Hotel Royale Quiero, quiero Mi arma era esta, ¿no? La pistola me la quiero Esta pistola no me gusta ¿No hay un revólver? Creo que yo nunca llegaré a los perros Creo que son demasiado positivos ¿A ver qué pasa en el hotel? ¡Ah, la vuelta, hombre! ¡Eh, mi billar! ¡Qué tan hecho! Bueno, pero esto... ¡Toma ya! ¡Mi hotel! ¡Se ha cargado mi hotel! A ver, duro Vale, casi por romper eso ¡Uy! ¡Toma, gas, hombre! ¡Es que eres eso! ¡Venga ya, la granada! ¡80 kilómetros! ¡Uh, qué guapo por arriba! ¡Uy! ¡Toma, gas, hombre! ¡Respira un poco! ¿Dónde va, chaval? ¡Por Dios, cuidado! ¡Eh! ¡Sí, hombre! ¡Venga ya! Una onda expansiva Atraviesa ¡80 paredes, eh! Por lo bien que estaba Sin morir Quería por lo menos Una racha ¡Uy! ¡A mí me voy a citar la puerta, eh! Vale, esto es el centro ¿Qué es esto? ¿Por qué le has hecho toda esta broma? ¡Hijo de mi vida! ¿En serio? ¡No! ¡Me lo tiró a mí mismo! ¡Fácil! ¡No la quiero! ¡Ah, por atrás! ¡Qué asco de gente! Pues no era mala esa, Thompson Y el gas me encanta Me encanta tirar gas A ver, quien quiere una bebida ¡Ah! ¡A ver, a ver, bebida! ¡Madre mía! ¡Han matado al... ¿Cómo se llama? ¿Papa, pa, 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 pa? ¿Cambrero? ¡Ah! ¡Venga ya, en serio! ¡Uy! ¡Estaban todos cocinándome! ¡Qué amable esto! Pero... ¿Otro día? ¿A quitarle el picante? ¡Uy! ¡Uy! ¡Jopetas! Están por todos lados, ¿eh? Así es imposible hacer rachas, ¿eh? A ver, ¿dónde está la cocina? ¡No fastidies! ¿Se puede ir por aquí? ¡Puérgalo! Está guapísimo esto ¡No! ¡Tínate! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Qué dito! ¡Socorro, hombre! La gente, la gente no me entiende Cuando pide socorro, ¿eh? ¡Uy! Me han disparado a mí Tengo munición Vale, recargo ¡No! 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 ¡Ventaja perdida! ¡No me he perdido tanto! ¡He perdido la ventaja! ¡No fastidies! ¡Mi ventaja! ¡La tengo! ¿Esto? ¡Escondeos de esto! Marco ubicaciones hostiles ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Ah! ¡El UAV! ¡Mira! Estoy contento de haber conseguido esto ¿Aquí hay un tío? ¡Dime! ¡Ah! ¡Aquí abajo! ¡Pues sí que dura, ¿no? ¡El UAV dura muchísimo! ¡Me gusta, me gusta! ¿Dónde salen las ventanas? ¡Que eso me ha encantado! ¡No más información! ¡Lanzo una granada de gato! ¡Oh no! ¡Una cosa! ¿Puedo hacer esto? ¡Buah! ¡Dime que lo puedo tirar! ¡Ah! ¡Ay! ¡Tírate, tírate! ¡Cállate! ¡No! 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 A ver, señoritas ¡Era el tío! ¡Era se mueve! ¡Hola! Vale, vale Estoy encantado, ¿eh? ¿Alguien más quiere pasar por aquí? ¿No? ¿Qué era? ¡No! Quería tirar Quería tirar el de esto A ver, a ver cómo va la racha esta que consigo ¿Tenemos la ventaja? ¡Seguid así! ¿Cómo controlo yo esto? ¿Cómo controlo yo esto? ¡Uy! ¡Efecto nulo! ¡Ay! ¡Efecto nulo! Ahora, en teoría, conseguí de los perros ¡Hijo de su madre! Me la he quitado ¡Gracada! ¡Gracias! ¡Toma gas! ¡Asqueroso! ¡Toma esto también! ¡Hijo de alguien! ¡Hijo de alguien, creo! ¡Chaval! ¡Que estoy yo en baño, eh! ¡Uy! ¡Madre mía! La gente no respeta la intimidad, ¿eh! ¡Ti-ti-ti-ti-n! Aquí siempre pasa la gente y no se entera Que está esto Esto no mata, ¿eh? Yo creo que esto aturde la bombita esta ¡Uy! ¡Ladre no! Aquí no Vale, ¿quiero utilizar el de esto? ¡Vamooos! ¡Eh! ¡Bah! ¡Ale cuesta, eh! Mira, esto es horrible aquí, el tanque ¡Uy! ¡No! ¡La ha matado! ¿Cómo se atreven a matar a mi jugueta? ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! No, bueno, estoy orientado con mi bomba de gas A ver... Ya vemos, ya vemos Perfecto Hostia A ver si es el baño Cerramos la puerta, por favor, por Dios Y abrimos ¡Tama, hombre! ¡Uy! ¡Toma ya! ¡Me ha reventado mismo! ¡A ver, Dios, por Dios! ¡Ah! ¡Voy a por vosotros! ¡Esco... ¡Oh, oh, oh! ¡Codía! Venía agachándome, venía agachándome Es que esco ¡Esco, gente! ¡Titritín! ¡Ale viene la cojina! ¡Wah! ¿Cómo me ha podido disparar en la puerta? ¡Ay, por Dios! ¿En mi cojina nadie? Vale, solo es la cojina Cargo Vale ¡Wah! ¡Qué madre mía, eh! ¡Se está haciendo el vago, eh! A ver... ¡Ahora! ¡Vamos por delante! ¡Mantened esa energía! ¡Ventaja perdida! ¡Recuperad! ¡Uf, uf, uf! ¡El enemigo lanza humo! ¡Nueva información disponible! ¡No te bajará la granada! ¡No! Quería girarme para que no me dieran ¡Oh, Juaka! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Hemos perdido! ¡Muchas gracias! ¡Agradezco un montón! ¡Por tres! ¡Por tres! ¡Qué asco! ¡Ya podré mejorar las armas! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Este es bueno, 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 tía! ¡Toma! ¡22, eh! ¡Increíble, increíble! El arma este me ha gustado mucho El hotel increíble Me ha gustado el hotel ¡Gracias por ver el video!